Música Y no se duerme, no se duerme, no se duerme. Canta todo chile, canta, canta, gua malo, el too, tipo entero, despedado, sin todas las orgiesc Y nos duermen, no se 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 duermen. Nunca sabemos qué hacer, pero vamos a Dios, pero vamos a nada, pero vamos a Jehová. Se duerme, se duerme, se duerme, se duerme, no se duerme El camino olvidado en todo el mundo, cada vez siento el que me caigo de suelo Ayuda, por favor, que no se duerme Se duerme, se duerme, se duerme, se duerme, se duerme, se duerme Se duerme, se duerme, se duerme, se duerme Se duerme, 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 se duerme Gracias.